muy buenos días tardes o noches dependiendo del lugar donde nos vea bienvenido a un nuevo vídeo de te formó rd miren con la situación actual que está pasando en nuestro país cuando en el mundo hay mucha gente que dice bueno como será el inicio de clase como vendrá todo esto de esa clase virtual leyes entonces muchos maestros también compañeros de colegio no estoy loco que venga enero que en enero va a ser presenciales ya la pandemia se va a acabar no no se va a acabar va a tener que aprender a vivir con ello lo importante en este caso es que como maestro nosotros podemos aportar cuál sería nuestro grano de arena como haremos qué valores agregaremos como trataremos a nuestro estudiante porque todo cambia ya nosotros tenemos que adecuarnos adaptarnos a esta nueva situación por eso así ahora después de haber caminado y corrido un par de kilómetros me llega esta inquietud y bueno qué vamos a hacer debemos aportar debemos usar nuestros conocimientos y a través de del apoyo de las tecnologías brindar una buena educación pero qué tú dices nosotros no hemos tenido formación en ese aspecto bien pero se le está dando el gobierno empezó a dar esa formación en el caso de nosotros la república dominicana aquí pero como profesionales siempre debemos tener un manejo por lo menos básico de tecnología del uso del computador saber buscar recursos digitales saber buscar recursos digitales contenido digital crearlo muchas veces por ello les exhorto que usen youtube no solamente para ver videos de música entretenimiento chisme busquen contenido que hay mucho hay mucho contenido educativo mucha formación como usar muchos programas básicos word excel powerpoint como como grabar un videito screencast o mat muchas cositas hay por ahí solo es disponer del tiempo y querer porque si usted no quiere también todo se complica pero debe hacer el esfuerzo en este nuevo modelo de vida como le llamamos la covidianidad debemos buscar soluciones y no ver el vaso medio vacío sino medio lleno tú sabes con eso nos vamos está aquí por llover voy a enseñarles ahí le muestro aquí está por llover y nada así con la lluvia nos despedimos esto es te formo rd hasta una nueva entrega chau chau